Música Por recomendaciones de organismos ambientales y de atención a emergencias, Olaya deberá buscar otro sitio para seguir con su vida municipal en un lapso de 6 a 8 años. La zona de expansión suburbana del municipio queda hacia la vereda del Pencal, entonces mirando las proyecciones, ese sería el sitio para hacer la reubicación total de la cabecera. Según la administración municipal, esta localidad que por muchos años ha representado a la cabecera de Olaya quedará convertida en un corredor turístico y en un pueblo sin habitantes pero conservando su historia, situación que la población se niega a aceptar. No queremos que lo lleguen aquí para ninguna parte, aquí nacimos, aquí crecimos y aquí morimos porque este es nuestro pueblo. Más de 3 mil millones de pesos cuesta el traslado del municipio en general, por otro lado este es el oasis, una finca que queda aproximadamente a 300 metros del casco urbano y donde serán reubicadas las familias damnificadas. Ahora el problema es que según la administración municipal no han recibido las escrituras de este predio para iniciar dicha reubicación. Hasta el momento llevamos más de 15 días tratando de entablar una comunicación con esas personas para hacer las escrituras de la donación y ha sido imposible. Lo cierto es que en la mirada y el rostro de los pobladores se ve reflejada la incertidumbre y la tristeza al ver que el pueblo que los vio crecer se reduce poco a poco. Hasta el templo donde revelan su fe presenta amenazas de colapso latentes. ¡Gracias!